Amanecía con mi te llanto para loco Cuando me dijo tú eres el hombre que yo me quiero Amanecía con mi te llanto para los dos Para su gente soy un don nadie y valor no tengo Ella encerrada estará llorando en su habitación Y yo buscándola por la calle de amor me muero Lo mismo que fugitivo es taparemos los dos Buscaremos algún sitio para vivir nuestro amor Lejos de que nos prohíban que nos quedamos tú y yo Lo mismo que fugitivo es taparemos los dos Buscaremos algún sitio para vivir nuestro amor Lejos de que nos prohíban que nos quedamos tú y yo Alguna noche voy a sacarte de tu visión Y para siempre vendrás conmigo, morena mía Alguna noche voy a sacarte de tu visión Tú ya lo sabes, sin ti no tiene valor mi vida Y es tu cariño lo que sincero le pido a Dios Porque me quiere y yo te quiero Porque me quiere y yo te quiero, vas a ser mía Lo mismo que fugitivo es taparemos los dos Buscaremos algún sitio para vivir nuestro amor Lejos de que nos prohíban que nos quedamos tú y yo Lo mismo que fugitivo es taparemos los dos Buscaremos algún sitio para vivir nuestro amor Lejos de que nos prohíban que nos quedamos tú y yo